El director general de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, Víctor Hugo Roldán Guerrero, informó que este 3 de febrero, poco más de 6.000 peregrinos han visitado este municipio como parte de las festividades religiosas de la Virgen de la Candelaria. Apuntó que incidencias médicas menores como lesiones en los pies, desmayos, bajas de presión y deshidratación son las que oficiales de la Unidad Estatal han atendido durante estos días en los diferentes puestos de control que han sido desplegados a lo largo de los principales accesos. Dijo que lamentablemente, tres peregrinos perdieron la vida durante este operativo. Lamentamos el proceso de tres personas, un bebé de meses que tuvo un cuadro de infección respiratoria, que prácticamente esto lo genera por un, quizás un descuido lamentablemente, un accidente vehicular cercano a las inmediaciones de la Basílica y un tercero que no nos han definido bien cuáles son las causas y las situaciones. Este lunes 4 de febrero se dará por concluido este operativo y las cifras oficiales serán dadas a conocer por parte de la Secretaría de Turismo de Jalisco, en tanto la Unidad Estatal seguirá con rondines de vigilancia sobre los diferentes puntos que presenten mayor afluencia de visitantes a este santuario religioso. Con información de Hugo Pescador, Notimex.